Bueno, este es el proyecto de digitalización de deportes, tenemos aquí la solución de... Baja si quieres, no te quiero tener ahí. La solución de digitalización de deportes de Telefónica. Tenemos aquí un proyecto para la realización automática de eventos deportivos, de partidos de televisión. Ahora mismo estamos acostumbrados a que cuando hay un partido de primera división, pues van 15 personas con la cámara al hombro, que tienen una unidad móvil, que recogen ahí toda la señal de los vídeos y eligen cuál de todas las señales de vídeo de las distintas cámaras es la que mejor recoge la jugada que quieren retransmitir en televisión. Pero eso está muy bien en los partidos de primera división, pero a nosotros nos gustaría ver muchos más partidos. Los partidos de regionales, los de la ciudad deportiva, también de los equipos principales, como puedan ser los partidos femeninos, los del equipo de segunda, los de cadetes, los de juveniles... Y todo eso no se retransmite. Entonces nosotros hemos hecho un despliegue de 5G en el estadio Abancarriazó y entonces recogemos con 8 cámaras de vídeo que tenemos mandando a través de 5G la señal de televisión, la recogemos en un centro de computación cercano. Y por inteligencia artificial, con una empresa que se llama CINFA, hemos hecho una recogida por analítica de vídeo, detectamos a los jugadores y detectamos por inteligencia artificial a dónde va a ir la jugada siguiente. Detectamos aquí el valor, los jugadores en rojo, los porteros en verde y vemos la tendencia de a dónde se va a mover la jugada. De esa manera, directamente, la inteligencia artificial ordena al software de reproducción cuál es la señal que queremos retransmitir. La podríamos retransmitir por televisión o por un canal de YouTube y podríamos ver muchos más partidos de forma automática. De todas las señales que podemos elegir, es directamente la inteligencia artificial la que manda la señal que queremos retransmitir. Hemos hecho este despliegue de tecnología 5G en el Abancarriazó, que es el estadio más conectado de Europa, con tecnología de Ericsson y telefónica, nos hemos ocupado de toda la parte de conectividad. ¿Ha habido ya alguna prueba en directo que haya salido al aire? Hemos retransmitido todos los partidos, desde diciembre, que se han jugado en el Abancarriazó. No los hemos retransmitido por televisión, los hemos utilizado para enriquecer los palcos con la señal de televisión alternativa. ¿Y cuándo se piensa lanzar al aire? Bueno, ahí mientras sigan teniendo sus contratos con las televisiones, no los lanzamos al aire. Estamos lanzando al aire los que se están grabando en la ciudad deportiva de Abegondo, también del Deportivo. Muchísimas gracias.